foto que te compartí de la Junta Central Electoral, porque en esta semana hubo una información por lo visto errónea, que yo quiero aclarar, leyendo el comunicado de esta institución, porque la señora, que ella es argentina, Ana María Ontiveros, ella llegó hace muchos años a la República Dominicana, estaba parece que disfrutando de una pensión por su trabajo a favor de la producción de televisión en el país, nadie le desconoce su buena labor, una mujer de bien, que ha aportado mucho a la televisión dominicana, ¿verdad? Pero ella había hecho una denuncia de que ya no podía cobrar su pensión porque la Junta Central Electoral la colocó o la registró como que si ella había muerto, como que si ella estaba muerta, o sea, hace un mes. Entonces, al revisar los registros, la Junta, ahora procedo a leer la nota, la Junta Central Electoral aclaró que la ciudadana argentina, Ana María, María Ontiveros, no figura como fallecida en los registros de la institución y por lo tanto, no se ha emitido ninguna acta de defunción. La entidad explicó que la cédula de identidad de la señora Ontiveros figura inhabilitada por antigüedad. Usted sabe que para hacer cualquier proceso obligado, o sea, lo que es, óyame, obligado, usted tiene que renovar su cédula. Si hay un, si la tuya es hasta el 2020, tú no puedes creer que en el 2021, 2022, tú vas a utilizar tu cédula que decía que era hasta el 2020. Pero no pierde la identidad por eso. Jamás. No, 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 pero no puedes hacer algunos procesos porque tu cédula está inhabilitada por antigüedad, porque no la has renovado. Entonces, la junta explicó que está inhabilitada por antigüedad debido a que tiene fecha de expiración 10 de septiembre de 2019 y hasta la fecha no ha sido renovada. Entonces, cito, en cuanto la señora Ontiveros regularice su estatus migratorio, renovando su permiso de residencia legal en el país, nuestra institución pone a disposición la unidad de sedulación móvil especial con que cuenta para asistir a las personas en edad avanzada o con condiciones especiales que les impidan trasladarse de manera presencial a las oficinas de la junta central electoral. Entonces, la señora Ontiveros fue la primera mujer directora de cámara en República Dominicana, Anita Ontiveros, ella esperaba una respuesta de la junta central electoral, ya la emitió, no es que la junta emitió un acta de defunción, no es que ella aparece muerta en los registros o en el registro civil de la República Dominicana, sino que ella no ha actualizado su cédula y por tal razón, si no la actualiza, hay algunos servicios en el banco, tú puedes tener 10 millones de pesos en el banco y no te lo van a dar si tu cédula está vencida. Usted puede ser pensionado y no le van a pagar. Ella desde el 2019 tiene la cédula vencida, pero ella dijo que la junta la colocó como muerta, como que le llegan, como que figuraba fallecida y no es así. Entonces, echa la aclaración a las 6.24 minutos.